La Secretaría de Fomento Económico, encabezada por Guadalupe Herrera Calderón, en representación del presidente municipal Alfonso Martínez Alcazar, clausuró el primer festival de el ATE en el que las y las familias morelianas disfrutaron del dulce artesanal típico de Morelia. Con este evento, que se realizó en coordinación con la gerencia del Centro Histórico y la Secretaría de Servicios Públicos, se cumple y se reafirma una vez más el compromiso del presidente de Morelia de impulsar la economía local y generar desarrollo para el municipio. Lo anterior informó Guadalupe Herrera debido a que con la participación de 37 expositores que ofertaron sus productos a un aproximado de 25.000 asistentes durante los tres días del festival, se obtuvo una derrama económica estimada de 600.000 pesos.